¿Qué tal amigos? El día de hoy con un nuevo vídeo para ver y conocer sobre qué son las exportaciones y si te quedas hasta el final te diré en qué benefician al país y a la economía. Mi nombre es Juan Luis Huerta y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, actives la campanita para que recibas todos nuestros vídeos que subimos semana a semana. Recuerda que este canal hablamos sobre herramientas de emprendimiento, comercio internacional y finanzas personales. En la descripción están todos los enlaces para que te unas a nuestra comunidad. Después de la intro, empezamos. ¿Qué son las exportaciones? Más que nada una exportación es cuando un país es productor de algún bien o servicio y empieza a vender fuera de nuestras fronteras de manera legal cumpliendo todos los reglamentos de cada organización reguladora sea en el país de destino y de origen. Uno de los productos podrían ser una palta, una lucma, un vino o cualquier otro tipo de mercancía que estés pensando enviar al exterior. Todo eso es una exportación. Por ejemplo, si envías algún producto o servicio, ya sea fruta, café o minerales de Perú a España, estás haciendo una exportación de Perú a España. La exportación tiene que ver con diferentes temas. Uno de ellos es sacar del país o hacer una exportación que puede ser definitiva o temporal. ¿Qué es la exportación temporal? Vamos a hacer un ejemplo, ya que por medio del ejemplo las cosas, particularmente yo, las entiendo mejor. La exportación temporal es cuando digamos haces un envío de café para Colombia, donde en Colombia solo le van a agregar algunos detalles y me lo van a regresar a mi país. Eso es una exportación temporal. Y si no te quedó algo claro, otro ejemplo. Con las obras de arte, ¿qué sucede si tienes tu tienda de arte o eres artista? Y haces un envío de tu arte hacia Europa, donde habrá una exposición o exhibición de arte y solo estará por los días que dure dicha exhibición y de ahí lo regresarán a tu país. Eso también es una exportación temporal. Hay que aclarar que también existen las exportaciones tradicionales y no tradicionales, que eso será tema para otro video. Ahora, cuando hablamos de exportación o cuando se habla de exportación, lo primero que se te debe venir a la mente es la salida o envío de mercancías de tu país hacia el país de destino. Dicho todo esto, ¿en qué beneficia al país y a la economía las exportaciones? Las exportaciones son las que más benefician al país, ya que al hacer una venta al extranjero estás atrayendo dinero de otra economía a nuestro país. ¿De qué manera te preguntarás? Cuando haces una exportación, ¿estás haciendo entrar dinero del extranjero por medio de esa venta, ya sea del bien o algún servicio que hayas ofrecido? Estás generando, estás haciendo entrar dinero del extranjero para la economía del país. Por lo tanto, nos beneficiamos todos como país. Otro punto importante es que estás generando empleo, estás activando la economía, ya que con el dinero del extranjero estás financiando los diferentes servicios para lograr hacer el envío. Y cuando haces una importación, estás enviando dinero, sacando dinero por un producto o servicio a otro país. Bien amigos, si el vídeo te está gustando y si te gustaría que comparta otro vídeo donde explique más sobre cómo hacer una exportación o cómo conseguir clientes en el extranjero y realizar tu primera exportación, dale clic al botón me gusta y si este vídeo llega a los 100 me gustas, comparto el vídeo donde explico cómo conseguir clientes y hacer tu primera exportación con poco dinero. Uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta y que hay que cumplirlos al pie de la letra son los permisos, como permisos de salubridad, permisos como el certificado de origen y la declaración de aduanas o pedimiento de otros tantos para que esa exportación sea legal. De lo contrario, las autoridades aduaneras de tu país pueden detener esa mercancía. Una de las cosas más complicadas no es la salida de mercancías del país de origen, sino meter legalmente las mercancías al país de destino. Acá arriba te dejo un vídeo sobre qué es y cómo hacer un plan de exportación en cinco pasos, no te lo pierdas. Y si aún no sabes cómo empezar con tu emprendimiento, te recomiendo que te veas los vídeos sobre las cinco rentas para que sepas a qué renta vas a pertenecer y así poder apalancarte del sistema. Bien amigos, espero este vídeo haya sido de su agrado. Sería bueno saber de dónde nos estás viendo. Déjanos en los comentarios el lugar de donde nos estás viendo. Si quieres saber más sobre emprendimiento o comercio exterior, no te olvides de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y recuerda hacer clic al botón me gusta porque llegamos a los 100 me gustas y comparto cómo conseguir clientes y exportar con poco dinero. Sígueme en mis redes sociales. Soy Juan Luis Huerta. Hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete!